Chicos, han ganado discos de platino Increíble Miren esto Jazmín ¡Qué bárbaro! Eso significa que han vendido como locos Dedicado para todos ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Pero es más, es más de, por supuesto, más platino mucho más que oro Así que han vendido como locos Impresionante Es una emoción atrás de la otra De que arrancamos con la tira Y fue un éxito Y todo gracias a la gente El teatro un éxito Y ahora esto ¡Qué bárbaro, eh! Bueno, es un buen año Es un buen año Es muy difícil explicar las emociones también Si nos preguntás Es como... No se explica No se sabría explicar Es loquísimo Lo vivimos muy bien Muy fuerte Pero claro, que sí, tienen que gozarlo Sí, sí, sí Los éxitos, o sea, hay que gozarlo Porque por ahí, cuando sean más grandes Van a hacer cosas que no tengan tanto éxito Como le pasa a todos los actores de la tierra ¿Viste? Que hacen así No, y disfrutamos mucho con todo el elenco Tienen que gozar y divertirse como locos Lo que están haciendo El grupo de trabajo que tenemos es increíble ¿Por qué no tienen esto? Sí, con poco, con poco Sí, arranca Pero hay que gastar Pero hay que gastar Pero por ahí se quieren comprar algo Ustedes se compran de todo Ropa y todo Sí No tienen que ver Acá, acá, acá En cambio, acá Viven los shoppings Yo personalmente espero el auto Trae cosas no No, obvio. ¿Estás cerrando para el auto? Sí, estoy cerrando para el auto. ¿Me quiere regalar un auto también? Regálenme un auto. Regálenme un auto. Tres puertas, negro lo quiere. Oíme, y Jazmín, ¿qué te compras? ¿Mucha ropa? ¿Te gusta mucho la ropa? Me gusta mucho. Mi amor. Perfumes, todo. Para eso ganan su guita. Me parece perfecto. Pero para eso está, me parece bárbaro. Y aparte la que van a ganar con el tiempo también. Me parece fabuloso. La verdad. Esperemos que sí. Por favor.